Música 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 Vamos a seguir haciendo y si no pues Le vamos a pasar la tarea a Shaili A ver que... No, y déjalo porque tiene que salir un puño De oitos para que... Como tiene que ser? Salen oitos Y ahí ya es cuando ya esta Ya se le puede dar vuelta, mientras no Voy a enfocar para que vean como Se van poniendo Ya ves Parece tortilla no? Que es mi vida Música Música Ya se va poniendo como ustedes pueden ver Ya le va saliendo como que ya estuviera hervido Pero a esto ya le falta verdad Shaili? Si, se tiene que ganar casi todo Ya ve No No, osea ya le va Se tiene que ganar casi todo Para que así esté casi mas seco de abajo Ya se le da vuelta No 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 Entend Me falta Vamos a probar ahora Se me Se me esta... Se me esta... Tal vez esta muy grueso siento yo pero... Estaba muy gruesa la... Estaba muy gruesa la... La capa no nos salio pues... Vamos a hacer una... Un segundo intento ahorita que salga este de aquí Porque yo siento que... Que le eche mucha... Mucha manteca Mucho... Lo deje muy grosor siento yo Tuve que haberlo dejado mas... Más seco vamos a... Siempre pues... Siempre he intentado verdad y... La verdad siempre siempre me sale... Me salen así... Lo levanto... Hay que esperar porque ahí le falta... Ajá... Vamos a esperar que salga este un poquito... Y a ver que... Que pasa como queda... Pues mientras vamos a... O poner en los pisitos... Así y así... Ahí esta... Y ahí se sienta don Jeremy... Así es como lo acomodamos... Verdad Jeremy así lo acomodamos... Está muy bien... Pero ya esta al niño... No se sienta... Pero ya esta al niño... ¿Qué? Mi amor... Pero bueno, ahí déjelo un rato Porque eso no se le puede estar dando vuelta Pero este ya está, ya está bien cocido Lo voy a sacar para mí Pásame un pletito Póngalo en ese Este fue el primero Pero dicen que la segunda es la vencida A pan huele Vamos a ver Shelly la última vez ¿Qué mi amor? Estos niños quieren jugar a animales salvajes Yo no estaré a animales salvajes Ojalá que este sí Mentele un poquito de volumen Le vamos a dar un poquito más de fuego Como les digo pues Si están ahí feos o algo Pues yo la verdad Nunca he hecho paquete Siempre Va a ser como en esta ocasión Creo yo que siempre le digo a Shelly Que lo termine haciendo ella Porque me cuesta Pero yo quiero hacer Que ustedes miren Que el que sea uno Voy a hacer bueno ¿Qué mi amor? Papá ahí está cocinando ¿Está cocinando mi hijo? ¿Quiere cocinar usted conmigo? Jeremy quiere hacer de todo con nosotros Pero aquí no Porque Por el fuego Me da pena Que se pueda quemar Pues ahí va Este sí que lo veo Bájale Juego Si no se quema abajo Es que yo creo que Pero este le voy a dar cuenta Bueno va a entrar No le falta mirar No ya está Que ya se está quemando Ya se está viendo Vamos a ver Cómo lo hace Shelly Bien La verdad no No pude No pude No pude Ah no Así está bien dorado ¿Me aviste? Sí va bien ¿Qué manda papi? Ya van a salir Y vamos a comer Todo ¿Sí? Bueno ahora Shelly Usted siempre ha sido La ganadora De hacer panqueques Aquí entre nosotros Nosotros dos ¿Verdad? Miren Que 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 Inferencia A esta La experiencia De una mujer Ahí está Jeremy Felizón Viendo Su Su caricatura Bueno vamos a ver Ahorita Shelly Pues Jeremy es bien bien Impaciente Para su Para cuando Él tiene hambre Ay Dios Bueno un saludo Para todos los amigos También Y también queremos Agradecer el apoyo Para Para la esperanza De Guatemala 2 También recuerden Compartir Sus likes Y todo Pues Esta es una noche Aquí en el proyecto Agapa ¿Verdad? Así es como Como se mira De noche El proyecto Agapa ¿Verdad? Con todas Sus luces Prendidas Solo Ya más adelante Hay otra familia Se verá Ya se verán Las tres luces Encendidas ¿Verdad? Ya no solo Esto se mirará Mucho más Alegre aquí ¿Qué se te quemó ¿O qué? No Ahí está Vamos a ver Bueno vamos a ponerle un poquito de pausa al video Vamos a ayudar aquí a Shelly Les vamos a enseñar cuando ya estén los panqueques listos Diga hola Shelly Mándale un saludo a los amigos Hola Hola Te estoy cocinando Se me va a mandar yo toda A él Ah usted va a mandar un saludo Hola Dígale a todos Los quiero mucho Dígales Vamos a saludar a su madrina Un saludo a mi madrina Dígales Un besito Dígales Un besito a señora Maribel también Y a todos Dígales Muchos besos para todos Ah bueno Pues así es como también Jeremy Nos deja hacer su comida Y la de todos ¿Verdad? Bueno Sí verdad Hoy fue día de limpieza también aquí con nosotros Bueno vamos a poner pausa Aquí viene mi cuate ¿Qué onda cuate? Vení cuate Allá vas prisa Está bueno cuate Hablamos Hablamos pues No querés un tu panqueque No te querés llevar un panqueque Vení ven Aquí nos encontramos a A un hijo de la linda Que vino a la tienda a comprar un su Un su Una de su margaría Y le vamos a regalar un su panqueque Que sea el primer Eso no va a descansar Porque el otro No se me va a descansar Vaya ¿Me traes el plato después? ¿Tiene cuate? Nos vemos ¿Me traes el plato? Vaya Pues ahí vino el hijo de la linda Y se llevó el plato ¿Verdad? Le decimos ¿Qué? Acá Pero dice que hace No Pues la verdad No lo conocemos bien Por el Por el nombre Dicen que como aquí arribita Dicen que aquí a la vuelta Hay una tienda ¿Verdad? Él Él vino a la tienda Aquí a comprar Me imagino que Algunas de su margaría Que una de su Una de su Una de su golosina Llevaba ahí Vamos a ponerle pausa un poquito Bueno Ya regresamos amigos Pues lastimosamente No nos salió tantas Tantos panqueques Solo nos salieron dos Para cada uno Y ahí pues Ya le llevamos dos A doña Flor Y Y ahorita pues Así quedaron nuestros Bueno Así le quedaron los panqueques Estos dos Estos cuatro Perdón Porque hay uno abajo de otro Desde donde Shale Ahora este es mí Ahorita vamos a ver Cómo le gusta Cómo disfruta Jeremy Su panqueque ¿Le gustan los panqueques Jeremy? Sí Está bueno ¿Puedo comer del tuyo? Sí Bueno amigos Pues así nos quedaron Los panqueques Esta noche Shalee Un saludo para todos Los amigos Dígale adiós Y hola Hola y adiós Vándale saludos A todos Adiós ¿Los quiere mucho? Sí Mucho A todos A todos A todos A todos A todos A todos Vayan Y estoy serio Mándanos un saludo a todos Gracias por ver los videos No olvides suscribirse Y darle like Adiós Adiós amigos Pues No sea cansado Ay estamos cansados Porque Como limpiamos aquí Bueno Pues esto Es una noche Aquí en el proyecto Ágape Hasta la próxima amigos Gracias por ver un video más De La Esperanza de Guatemala